El tiempo va pasando, casi sin darnos cuenta Frenamos en las curvas y viajamos a cuarenta Prometí la luna, después la vida entera La luna no la tengo y lo que ves es lo que queda Lo siento por el tiempo que perdí escribiendo esto Por las veces en que no te fui a buscar Al terminar el concierto Porque seré siempre el peor de tus aciertos Formo parte de un desastre natural Tu corazón, nuestro epicentro Allá está vacía, bajo el acantilado Estamos solo a un paso, pero aún no hemos llegado Prometí una orilla para cada verano Llegaron las tormentas, pero sigues a mi lado Lo siento por el tiempo que perdí escribiendo esto Por las veces en que no te fui a buscar Al terminar el concierto Porque seré siempre el peor de tus aciertos Formo parte de un desastre natural Tu corazón, nuestro epicentro Formo parte de un desastre natural Lo siento por el tiempo que perdí escribiendo esto Por las veces en que no te fui a buscar Al terminar el concierto Al terminar aquel concierto Porque seré siempre el peor de tus aciertos Formo parte de un desastre natural Tu corazón, nuestro epicentro Tu corazón, nuestro epicentro Tu corazón, nuestro epicentro Pocaeo para trasercimentarte Tu corazón, nuestro epicentro Tieno de todas nuestras metabras